hablar con este establecimiento y obtener los videos del establecimiento para hacerse orarse que lo que les estoy diciendo es verdad, primer punto. En segundo, pues en este sentido hay que reunirse lo más pronto posible con la gente de movilidad para definir en este tiempo que estamos en el limbo quién es el responsable porque sustraer información de instituciones es un delito, es un delito grave que se persigue por oficio. En ese sentido. Y por el otro lado quisiera pedir a esta comisión que a través de su presidencia y de sus miembros se fundiera.